Bien, en este vídeo voy a soltar el árbol de levas. Ya he soltado la correa de distribución. Y antes de hacerlo he cogido datos sobre los inyectores, para tener una referencia y después ajustarlo. Así que vamos a ello. Bien, aquí estoy soltando la tapa de balancines. Ya tenemos acceso al árbol de levas. Revisando las levas, tienen un desgaste normal, excepto una que tiene un desgaste excesivo. Puede ver a falta de engrase. Yo pienso que puede ser falta de engrase porque solo es una leva, la que está mal. Bien, los caballetes están marcados, así que no hay problema. Voy a soltar los ejes de balancines de los inyectores. Nos hace falta una punta de este tipo. No es torre, es una multipuntas. Os dejaré un enlace. Y el orden que voy a seguir es, voy a aflojar los dos exteriores y luego los dos interiores. Bien, ya he soltado uno de los ejes. Como se puede ver, esta leva está bien. La que está mal es esta de aquí. El resto de levas, pues, están bien. Tienen un desgaste normal. Bien, voy a seguir con este otro eje. Vale, empezaré soltando los caballetes. Son estos dos tornillos de aquí, más pequeñitos. Nos hace falta el mismo tipo de punta, pero un número más pequeño. Como veis, los caballetes están marcados, así que no hay problema de posición. Lo que voy a hacer es soltar en este orden. Uno, tres, cinco. Y después, el dos y el cuatro. Bien, ya he soltado los caballetes. A tener en cuenta que en este de aquí, el primero y el quinto, el último, hay que aplicar un poco de sellador. Como os aprecio en la imagen, van... Tiene un poco de sellador. Aquí, importante, para sacar el árbol de levas. Si lo colocáis en posición de calado, el árbol de levas tiene una ranura que queda en horizontal. Hay dos opciones. O soltar la bomba a tándem, o girar y que esa ranura quede en vertical. Y así permita sacar el árbol de levas. Si queréis sacarlo sin soltar la bomba, pues bueno, podéis colocarlo antes de desmontar con la correa. En mi caso, he ido girando el árbol de levas y el cigüeñal, poco a poco, hasta conseguir esa posición. Bien, pues aquí vemos en imagen ya los taques. Ese taque está completamente destrozado. El resto, pues bueno, tiene desgaste, pero un desgaste normal, vamos a decir, por los kilómetros que tiene este motor. Aquí lo que voy a hacer es soltar los casquillos. En principio, quería evitar cambiarlos, pero bueno, después de desmontar y ver que tienen algo de desgaste ya, pues bueno, voy a sustituirlos. Como veis, tienen marcas de desgaste. Para sacar los taques, hace falta sacar los casquillos, si no, no permite sacarlos. Aquí vemos el taque. Este, por ejemplo, tiene un desgaste normal. Pero pensándolo, seguramente cambie todos los taques. Revisando un poco los daños, aquí vemos que esta válvula está un poco chafada, la cabeza, ¿no? Donde apoya el taque. En principio, para su funcionamiento no afecta, pero bueno, se va a quedar así. El resto, los caballetes aquí, donde apoyan los casquillos, bueno, están bien. Así que bueno, esto de momento se quedará así. Bien, pues aquí tengo el árbol de levas. Como podéis ver, esta es la leva que está en mal estado. Tiene toda la punta redondeada. El resto, pues bueno, tiene desgaste, pero un desgaste normal. Pero lo que está dando la avería es esta leva de aquí. Así que aquí tengo todos los componentes. Como veis, ese taque está destrozado. Tengo el árbol de levas con una leva mal. Los casquillos tienen desgaste. Así que bueno, seguiremos en otro vídeo. Espero que te sirva de ayuda. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.